¿Vos podés creer que puede haber una sociedad, viendo las características psico... no sé, intelectuales, intelectuales de Wiener, y las psico-intelectuales de Carrió? ¿Vos podés creer que puede haber una junta de gobierno posible? Ya te pregunto. Bueno, yo pensé que podría haber una junta de gobierno posible entre la presidenta y Cobos también, o sea... Y eso, lo que quiero decir es que ese tipo de alianzas no siempre convocan a una racionalidad política, son alianzas que se establecen más por intereses políticos concretos, ¿no? Pero el tema de las alianzas, lo bueno de las alianzas, es que puedan perdurar, no las alianzas que venimos viendo en los últimos años. Yo prefiero que no exista la alianza y que no exista desde el principio y no que se forme y no exista. Pero la alianza Carrió-Violcati, o Volcati, ¿es una alianza o es una tranza? Porque ella es la vocera de lo que justamente la sociedad rural, la sociedad rural dijo esto hoy o ayer, no sé. Digo, y ella es la vocera que sale en la misma mesa, salió de la mesa como pudo, y frente a los medios lo dijo. Y eso es lo raro del 30 de la izquierda. O sea, que eso es el proyecto. Y eso es un proyecto, la sociedad rural tiene un proyecto fundante en este país. Una cosa nada más, todo este escándalo se arma por una fotografía, ¿no? Porque Ricardo Alfonsín tiene un gesto amable con Randazzo en la foto y la presidenta tiene un gesto amable con Ricardo Alfonsín. Es una foto que a mí me llevó a ese momento en el que Cristina bailaba en el Bicentenario, que se celebró esa situación de, bueno, todos un poco más relajados. Era una fábrica de ladrillos en donde se le entregaba también una placa a Raúl Alfonsín. Lo que no apareció es que tanto la institucionalidad, la institucionalidad, bueno, toda esta cantinela, el sonsonete de la institucionalidad, recordemos que fue esta presidenta la que se puso, y se puso firme diciendo, va a haber un busto de Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno y queremos que él esté presente cuando ese busto sea descubierto. Entonces, digo, ese gesto, la psicología, quiero decir, si el hijo lo que hace es retribuir un gesto amable que la primera magistratura tuvo con su padre como el hombre, la referencia de la democracia, ¿cuál es el problema? Si fue en términos políticos, es un claro gesto de institucionalidad de parte de Ricardo Alfonsín. Aparece de países serios, ¿no? Exactamente, y si fue por una cuestión personal, pues bienvenido sea ese gesto, porque también hubo un gesto personal e institucional de parte de la presidenta al decidir eso. Que todos sabemos que esos bustos se descubren con el expresidente ya fallecido. Por suerte, eso no pasó. ¿No será que los medios, los medios hegemónicos, cierta clase de periodismo de esos medios hegemónicos, como hemos visto en la tape, le interesa precisamente que la oposición esté discordante permanentemente con el gobierno, opositoramente negadora con el gobierno, y que apenas ven que alguien se acerca, aparecen voces porque los medios les exigen pelea, no pacificación. ¿Están de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo también en que tenemos que cambiar de tema. Pasamos a la sección de Distinta Vara. Ustedes saben que fue publicado por el diario Paginados en Tapa, el día domingo, Biolcati cerró dos caminos que pasan por su estancia a la Dorita. Lo cerró.